Hola, hoy yo estoy feliz, felicitisísima porque me honra presentar a una joven emprendedora hermosa, inteligente, carismática, que para mí es reengagement he hecho persona. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que se le pasa por la cabeza, gracias a Dios, pues puede emprenderlo con un éxito impresionante porque a la gente, o vamos a decir jala, es su idioma, ¿verdad que sí? Así que recibimos a la blogger Juárez Monero. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola cariño, muy bien. Qué bueno. Feliz, feliz también de estar aquí. Qué bueno, justamente el día de la entrevista estamos luego de un taller exitosísimo que tuvo la blogger como parte de tus emprendimientos. Vemos a la blogger dando talleres, haciendo giras diversas, haciendo, enciendo core y reuniones todas las que se puedan ustedes imaginar y en todas tienes engagement, en todas tienes seguidores que realmente son fieles a ti, pero eso está muy lindo verlo ahora. Yo quiero que Juárez Monero primero nos cuente de dónde salió Juárez Monero, el origen de Juárez Monero y luego pues pasamos a conocer el porqué de ese éxito ahora. Yo soy el primero del viento de tu madre. Guau, sí. Y qué coincidencia. Con dos triunciones de tu padre. Sobre todo. Yo soy de un pueblo del este, de Ato Mayor, de una familia, ¿cómo se llama esa familia? Que bueno, no están todos juntos. Bueno. Con fuerza más o menos. Exacto. Los tuyos, los míos y los... Funcional. Que es ahora muy funcional. Exacto. Bueno, yo crecí con mi papá, madrastra, después en una etapa con mi abuela paterna, que me crió como cristiana. Y por ahí va la cosa. Bien, ¿cuáles son los valores más importantes que tú aprendes en tu familia? La honestidad y la lealtad y la gratitud. Mi papá es un poco fuerte, pero él dice que tú eres malagradecido que me murió. No, miren. Usted es mío. Usted me hizo a mí. Claro. Es verdad. O sea, yo prefiero un ladrón con malagradecido. Eso lo sé cuando me dice papá. Ah, pues mire, usted tiene una hija perdida para el lleno de tu domingo. Cuídese yo. Sí, entonces esos son como los valores principales. O sea, el tema de la honestidad es un tema que en un mundo tan deshonesto choca mucho. O sea, choca mucho porque hay muchas cosas a las que decirle no, entonces te tildan de pendeja, de que... Pero hay cosas que sencillamente, si no son ciertas, no son ciertas y eso. ¿Y cuál es tu formación académica? Yo soy licenciada en contabilidad. Igualito que lo que ya hace, chavos. Y asesora de imágenes certificadas. Bien. Contabilidad, redes sociales. Contabilidad, imagen. ¿Cómo se une eso? ¿Y por qué viene una cosa? ¿Y por qué viene la otra? No se unen en realidad. O tal vez alguien puede unirlos. Yo no lo uní. Yo simplemente le di pilas de bandas a la contabilidad. Ok. Y empecé de nuevo. Además, dime para que uno... ¿Tú quieres contadora? ¿Para qué utilizamos el coseno, tangente, hipotenusa, más o menos? No sé realmente, porque no tuve que utilizarlo en la carrera, no lo he usado nunca, nunca he podido comprar cinco pesos de hipotenusa. No, no sé. No sé. Todavía tengo ese dolor. Gasté muchas neuronas y muchas horas tratando antes de nunca hacer bien, pero por lo menos yo trataba. Y al final, no. Entonces, ¿no te frustró eso? Estudiar una carrera y luego verte ejerciendo otra cosa. No, al contrario. O sea, soy agradecida de ser del poco porcentaje que entendió que aunque estudió algo que no era lo que me gustaba, siempre hay tiempo de enderezarte e ir por esas cosas que tú quieres. O sea, estudiar algo que no estudiaste sea porque tu familia te lo impuso o porque simplemente te equivocaste o porque eras muy madura cuando ibas a decidir qué estudiar. No te ata eso. O sea, no tiene que condenarte a que, bueno, ya yo estudié eso, yo, mi papá invirtió un millón de pesos en una carrera, yo no puedo simplemente saltar ahora con que yo voy a ser pasión blogger. Sí, tú puedes. Siempre tú puedes. Y no importa la edad que tú tengas. Si tú descubres mi pasión es tal cosa, lo que me va a hacer feliz es hacer tal cosa. Que se pierda todo. Que se empiece de nuevo. Porque al final, lo que sea que se haya gastado en educación no va a compensarte. Tú, aparte de que pasaste cuatro años siendo infeliz estudiando algo. Cinco, seis o siete. El resto de la vida ejerciendo eso. Así que, ¿no? Lo único que, claro, si tendría, no soy como mucha gente que dice, no, no importa, si yo tengo la oportunidad de volver atrás, yo cometería esos pisos en oro porque son los errores que me dan. No. Yo no perdería, pero no, ¿pa' qué? No. Yo jamás. Yo no perdería esos años de mi vida que los hubiera podido bien invertir en algo que realmente yo estuviera aplicando el día de hoy, pero definitivamente no me beso. No como que, ay, Dios mío. ¿Por qué? No, o sea, ya simplemente pasó y van a seguir pasando cosas. La idea es aprender de eso. Pero lo más importante, cuando estás en un camino que no es el que quieres, cada vez que te despiertes y te des cuenta, encarríla. Claro. Pero te graduaste, es chévere, la reunión de graduación y todo eso, el tipo y todo lo demás. Honores. En qué momento tú dices, espérate que tú no es. O sea, y haces como el click de voy a intentar otra cosa, voy a hacer otra cosa. Realmente, yo, desde antes de terminar la carrera, ya yo dije, espérate que tú no es. O sea, creo que no sé que la comenté, porque en verdad, mis psicológicos decían otra cosa. Para lo que yo siempre fui buena, eran otra cosa. Pero, mi papá tiene un lema. Entre lo que te gusta y lo que te conviene, tienes que elegir lo que te conviene. Lamentablemente, papi, no estamos de acuerdo. Ok. Entonces, realmente, en ese momento, yo con 15 años, que sin salida del colegio, pues entendía que, bueno, él es una persona. ¿Cómo empezaste a estudiar la universidad a los 15 años? Sí. Yo dije, bueno, él es un hombre exitoso, él tiene que saber lo que está diciendo. Y realmente, era como que, bueno, en la familia de negocios, tú eres la hija más grande, esa debería de ser la línea. Ah, los contadores llevan igual, manejan su propio tiempo. O sea, una serie de cosas que nunca se pensó en qué te gusta a ti, en qué quieres ser. Yo solamente recuerdo un tío, tío Pablo, que me dijo, es que yo como que tú escribes, te gusta mucho hablar. Yo como que no te visualizo en una oficina con cosas, papeles, cuadrando cosas. O sea, es el único comentario como que yo escuché al respecto. Pero ni siquiera yo tenía definido como que, ok, yo sé que yo no quiero toda la contabilidad, pero ¿qué quiero? O sea, con claridad. El camino donde querías irte. Exacto. Entonces, nada, simplemente pasó. No, yo cuando terminé el pensum, fue cuando también pasaron cosas muy personales en mi casa y yo decidí, o decidimos como familia, que yo me iba un tiempo a vivir con mi mamá. Eso fue justo cuando terminé el pensum, yo tenía 21 años. Porque yo paré la universidad mucho, barajaba muchos meses en Unicaribe, que era donde yo estudiaba, porque... ¡harta! Entonces, ahí es donde yo decido que, ok, me voy. Y como que no hablo en Higüey, lo que más cerca está como fuente laboral es Bávaro y es hotel. Y yo, con el chín de inglés que me acordaba de lo que había estudiado, entonces decidí, bueno, pues me voy para Bávaro. Y ahí yo empecé mi primer trabajo, fue como un hostess de restaurante. Y después de ahí pasé a otro hotel en el departamento de compras, que era administrativo, pero yo terminé el pensum, pero no había hecho ni el monográfico, pero me había graduado. Y lo más difícil cuando tú empiezas a trabajar, y si tú pagas la universidad, es retomarla. Y así me pasó todo un año, pero mi papá estaba como que igual, sin vida, aunque tú no vayas en el centro, o lo que sea, pero terminala porque... Total, ya lo que te queda es el monográfico, y tú tienes tu título, y uno nunca sabe. Y es importante terminarlo con lo que comience a ver si no le gusta. Ya, entonces como que después de mucho, como el año y medio, dije, bueno, ok, me voy a sacrificar. Ese era mi único día libre, y lo tenía que coger para venir, ir de Bávaro para Santo Domingo, de madrugada. Pero nada, lo hice, pasaron cinco meses, terminé, me gradué, excelente, terminé, pero tenía claro que estaba terminando algo por eso, por terminarlo. O por aquello de que uno nunca sabe qué le puede pasar, que se vea en la necesidad, pero tenía clarísimo de que yo no me quería ganar un centavo haciendo un estado financiero. Con un libro mayor y cosas. Jamás, jamás. Y gracias a Dios, hasta ahora no ha habido nada más, a entrar al Instagram y a las redes sociales, al YouTube y todo eso. Sí, como dije justamente en el taller de hoy, yo siempre fui fan de las redes sociales, y siempre fui fan de su vídeo, y siempre fui fan de todas, y era un influencer allá también. Es maestro, es maestro porque era un influencer, vida real, vida real. O sea, hasta yo, qué mucho decir. Entonces, nada, realmente todo empezó en 2014, en mi pueblo, antes de yo salir, yo empecé un proyecto llamado Tacones y Cordones, junto con dos amigas, pero ese proyecto me ha madurado como un mes y medio, luego ahí empecé a trabajar y me desconecté. Y fue el 31 de agosto del 2015. ¿Por qué Tacones y Cordones? Porque yo iba a recrear outfits o looks, mostrando cómo usar esa ropa que tú tienes con unos tenis y también con unos tacos. Ok, te voy a ponerlo así. Eso era, Tacones y Cordones. Esa era como la idea principal de lo que íbamos a hacer nosotras tres. Luego dejé la cuenta así, empecé a compartir mis outfits diarios, y por ahí fue la cosa. Ok, entonces pasas un mes que abandonaste, luego del mes, ¿cómo recreas? ¿Cómo vuelves a la cuenta? Y si mal no tengo entendido, tú cambiaste incluso el nombre de la cuenta. Sí, no pasó un mes, pasó un año. O sea, yo me fui para Bávaro y solté eso que había intentado empezar en 2014 en Acamayor. Entonces, ya un año después, decido empezar, empiezo a compartir mis outfits diarios, nada que ver con el proyecto inicial de lo taco y lo corto. Bueno, de hecho, yo nunca usaba taco, así que, ¿cuál es el taco? Y un día, como yo, en ese momento lo que hacía era como hacer un poco de parodia de la vida y el estilo de vida de las blogueras y fashion bloggers. Entonces yo decía, aquí con esta foto que parece una fashion blogger, aquí esta comida como la que se come en la fashion blogger. Entonces la gente empezó por el corito a decirme fashion blogger. Dime de la fashion blogger, mis tíos, hola fashion blogger de la familia. Entonces un día yo hice un video, yo debería cambiarme el usuario a fashion blogger. Entonces ahí yo me cambié a ese nombre, fashion blogger. Exacto. No fashion, sino fashion, así mismo. Sí, entonces ese fue como el primer switch, cuando ya yo estaba encontrando un poquito como más o menos mi wey en las redes sociales. Y bueno, ya un tiempo después, cuando me di cuenta que tampoco la moda era como tal mi pasión, las tendencias y todo eso, que era de lo que yo hablaba originalmente, porque entendía que eso era lo que había que hacer en Instagram, eso era lo que estaban haciendo las influencers que yo veía posicionadas. Entonces cuando ya yo encontré como mi norte, que lo mío era contar historias, que lo mío era, hace cuenta en Instagram, como dice mi papá. Entonces ahí yo dije ya, yo no soy fashion blogger, o sea de fashion ya, el tema principal de este Instagram no es moda, yo simplemente soy la blogger porque escribo de todo. Recuerdo el día como hoy, cuando cambiaste el usuario, fue justamente en uno de los talleres. Sí. De cara, ay caliente, yo no, que bello, que tú lo anunciaste y todo, y todo el mundo hizo el clip. ¿Qué sentiste tú cuando tuviste tus primeros 50 likes en una foto? Muchachas. O sea, yo entendía que ya, o sea, que yo a partir de ese momento, o sea... ¿De otra famosa? La fama. No, no, de los 50 likes no, pero yo recuerdo mi primera foto que llegó a cinco comentarios, o sea, eso para mí sí fue como que yo soy el engame. Mira, mira todas esas personas conectadas conmigo, o sea... ¿Cinco? Cinco, pero está bien, pero yo tenía ya como tres meses, cuatro meses, escribiendo día por día con constancia. Uno. Mi mamá aplaudió. O sea, tú creas fácil. O la esposa de tu papá, que bien mi niña. Excelente. Estamos aquí. Exactamente. No, y por ejemplo, veo mucha gente que sabemos que ven la foto, pero no te dan like ni te comentan. No, 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 no puedo pasar. Yo decía eso en el taller hoy, que cuando la gente empieza, sabe la que se pronuncia, voy a iniciar un nuevo proyecto, haré tal y tal cosa y todo, y espero contar con ustedes. Ahí sale todo el mundo. Sí, estamos contigo, nos apoyamos. Ya el otro día tú publicaste tu primera foto, nadie. Tres likes. Tú le dices a tu prima, de que mira, coméntame una foto, tú me tienes harta con esto de Instagram. No, tú la mandas por visita. La publicación. Entonces, ok, tú comenzaste y fuiste buscando cosas. No fue que de un momento a otro atinaste, ya esto es. No. Fue que probaste el mangú, probaste el plátano en trozos, como dice gente, probaste la yuca, a ver qué a lo que pegaba. Ok. ¿Y cuánto acertaste? ¿Y cuántas cosas probaste más o menos? Pues nada, como dije, ese proyecto principal. Es el suspiro ese que le costó. Mucho. Es el proyecto principal de tacones y cordones en colaboración. Después, eso de que yo privada me pachaba un blogger era muy difícil porque no era yo para nada. Yo quería recrear un estilo de vida que yo no tenía, un estilo de vestir que no era el mío. Unas poses. Unas poses que nada que ver, una ropa que no, unas zapatillas con las que, como siempre digo en los talleres, no sabía caminar. Las fotos de las blogueras siempre eran como súper, son como súper serias en actitud y así. No, y sobre todo que ya nunca estaban esperando las fotos, supuestamente. Entonces, yo soy, yo vivo con los dientes de poesas, vivo lindo, relajando. Entonces, como que era muy difícil, pero no. O sea, es fashion blogger, que es mucho dominicana moda, que es mucha tendencia. Tú te entras a mi blog antes y eso era que ahora es mix en marcha, está de temporada, las militares. O sea, que cosas que, en verdad, honestamente, en el 2018 nunca me entré a leer un artículo de que estaba de moda porque, siendo realista, a Juárez Monero eso no le importa. Juárez Monero es una persona apasionada por sí, por la ropa, por el estilo, pero por las cosas que a mí me gustan. O sea, qué sé yo, qué estilo, cómo se llama este estilo de blusa, yo simplemente que me gusta y me queda bien. Y no sé si está en tendencia o no está en tendencia ahora, pero eso no me importa. Y me importa si el fusil ahora está en tendencia porque lo uso el año entero porque me gusta y punto. Entonces, esa es Juárez. Entonces, en el momento donde yo empiezo como que a admitir esa cosa, por así decirlo, a lo público, a donde la gente empieza, como yo digo, ahorita conecta conmigo como que, ay, yo pensaba que tú siempre andabas así, como un taco y maquillada, pero ya yo veo que tú riegas igual que yo y cogemos esas conchas fuertes de la mía. Entonces, ahí surge la blogger del pueblo. Así es. O sea, tú eres una bloguera, tú quieres compartir cosas, pero tú tienes una realidad igual que yo. Tú compras la Duarte igual que yo. Tú te haces tubi igual que yo. Tiene gripe igual que yo. Tú hoy tienes una semana que no has tenido tiempo ni para sacarte las cejas y anda con las cejas mal y anda con las uñas de cacará. Y eso es una persona real del pueblo, igual que yo, lo que se moja porque tiene que coger un carrito. Se marapulga. Entonces, ahí surge esa blogger que, una blogger que no le da vergüenza ni le importa admitir que esa es su realidad y que no todos los días come brócoli con pechuga a la planta, sino que en su casa hace moro, locrio, se acocha. Y come una empanada que eso parte el alma. Eso y pica polio. Entonces, ya ahí me di cuenta que hay una comunidad ahí afuera para todo el mundo que tú no tienes que convertirte a alguien que tú no eres, que tú simplemente tienes que mostrarte cómo eres tú. Y todo el mundo, desde la persona más exquisita hasta Chacarata, todo tiene su público. Increíblemente. Pero hay momentos, sin duda, que uno se cansa, que uno tiene ánimo. O sea, ¿qué ha hecho Juárez Monero? Cuando el personaje de la blogger, cuando todo lo que involucra tener un trabajo así, porque no es diversión, es trabajo. Te apasiona o no, es un trabajo. O tú dices, hoy tengo la persona. Voy a tirar la toalla, no logré lo que quería hoy, no logré una meta. O sea, ¿qué has hecho Juárez con eso? El momento de el hasta aquí. Yo sufre de ataques de ansiedad muy fuertes. O sea, como no tengo la energía, se me volca en negativo cuando una cosa no me sale bien. Porque yo tengo como tanta pila, tanta expectativa. Sí, vamos a romper, vamos a romper, activo, y como que cuando todo empieza a salir, maleta no funciona, no funciona, fulana no viene, fulana canceló. Entonces, como que con esa la verdad a mi me decía, yo estoy como, ¿qué es el bono? 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 Entonces, es muy difícil. Necesitas una persona que te manda notas de bono. Sí, exactamente. Y nos decimos, sí, vamos a poder, vamos a hacerlo, sube. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, nada, yo creo que es una de las cosas que me ayuda, rodearse de personas con inteligencia emocional y como que con esa cosa de todo estar bien, aunque tal vez esta persona tampoco está segura de todo estar bien, pero alguien tiene que decir que todo va a estar bien o me quejas entonces, nada todavía yo estoy como en esa etapa no es que lo sé manejar por completo, pero he aprendido a pesar de todo, a ser menos idealista, más realista y a aprender que simplemente hay que buscar alternativas o sea, por ejemplo mañana con lo del taller había un inconveniente con el proyector que no funcionaba yo en otra ocasión pasa eso y lo que hago es un año antes, sentame y llora, ya no hago el taller y hoy me sorprendí a mí misma porque la pregunta que le hice al muchacho fue, dime por favor con tiempo si hay que ir a comprar algún adoptador o algo para resolver ahora entonces me ha costado aprender que cuando suceden los errores simplemente hay que resolver porque ya pasó y ya somos grandes y ya no nos luce sentarnos a dar grito hasta que mami nos calle ya tenemos que resolver tan solos te han regalado algo te explico hay gente que no sabe lo que es emprender porque todo es muy fácil no es emprendedor un niño que tiene dos millones de pesos porque papi se lo dio para una empresa entonces vimos el reality show de tu carro el reality show del forro del carro ella hace todo el reality show hasta el forro del celular entonces como te ha costado tanto cada una de las cosas que lo has conseguido tú o tu papi que te ame que quiere pero te han regalado algo importante o todo has tenido tú que bueno papi puso un menudo para el carro sí él me dijo a mí búscate tanto y cuando tú tengas tanto entonces eso luego ok papi ya tengo tanto al año debemos de comprar algo mejor búscate mejor tanto y ahí estuve yo casi tres años ahorrando para el carro pero sí papi ya por todo se supone que el ideal era cuando yo me grababa me van a grabar un carro pero no me han enseñado así que todo el aviso coge no? y te lo disfrutaste bastante sí, sí, sí al final o sea ese es mi hijo o sea porque es que le puse yo que recuerdo también algo muy interesante el asunto de las finanzas que tú tenías una meta clara y tenías una cuenta específicamente para eso no es que tú ibas y sin 500 pesos de aquí 300 de allá sino que tenías una cuenta que es importante lo que están viendo este video que uno tiene que planificarse y tener las metas con un objetivo un nombre a cada una de las cosas y también cuentas así con nombre esta cuenta es para el vehículo esta cuenta para la vivienda esta cuenta es para la universidad de Miguelito no sé y eso funciona sí, sí definitivamente a mí eso me ha ayudado muchísimo y en los últimos seis meses me he organizado mucho más y veo los resultados en ese sentido antes yo tenía una cuenta para todo o qué sé yo yo me ganaba 20 pesos vendiendo estos chicles eso yo lo juntaba con lo que me pagaban en el trabajo y bueno me lo comía todo y otra vez tenía que hacer de nuevo y así pero ir separando entonces irse viendo ok yo tengo una tienda o los negocios de la blogger en general ok esa cuenta es para eso yo sé que lo que está ahí si hay 15 pesos esos salieron de este proyecto y aquí está tal y si yo quiero viajar porque yo quiero ir para un viaje para Marruecos que tengo que buscar 130 mil pesos pues eso batalla en aquella cuenta que esta cuenta no tiene tarjeta para sacarle dinero no tiene nada hay que ir al banco si tú quieres un peso y la libreta más de la mami o sea porque este dinero es para eso entonces eso ayuda porque primero tú vas viendo la evolución o sea si yo estaba juntando 300 mil pesos para buscar bueno ahora falta andando ahora falta andando no pues no voy a dejar de comprar eso porque eso yo solo puedo abonar y calculo y si saco 5 pesos todo el mes entonces tal mes que yo lo voy a tener y eso te ayuda a trabajar con más con más ganas que simplemente como que hacerlo por hacerlo porque es que al final tú ganas pero no sabes y sientes que no estás escalando peldaños como yo digo tú sabes lo ideal es como que tú te sientes y digas ok yo antes tenía un iphone 5 bueno ahora pude comprar el s6 y que te vayas poniendo metas y es así donde tú te mires y dices óyeme porque si no tú vas a sentir como que tanto trabajo tanta cosa tanto taller y yo siento que estoy en el mismo sitio o sea yo siento que porque ok hay prioridades a veces estás estoy ahora en los estudios bueno no puedo ahora estar pensando en carro hasta que no termine porque estoy pagando universidad entonces cuando termine eso bueno pues me enfoco en que ahora me voy a montar o me enfoco en que ahora necesito lo que necesito es equipos porque lo que quiero es emprender en youtube o no quiero carro porque lo que tengo lo voy a invertir en mi negocio pero el punto es cuando tú te sientes tú digas ok el año pasado bueno no compré un carro pero me gradué bueno no compré un carro pero compré una cámara que no tenía y la necesitaba entonces siempre como dice mi papá fin de año uno tiene que sentarse uno y decir esto es lo que yo tenía y esto es lo que tengo ahora y a menos que haya pasado algo dígase que se enferma una persona o lo que sea pero tú tienes que saber a dónde está tu trabajo porque si no así te pasan 30 años más y tú estás como mucha gente que uno conoce yo lo dejé cuando yo estaba en el colegio en una cafetería despachando empanadas yo ahora voy tal vez con medio millón de pesos más en mi cuenta cuando a mi papi me daba 50 para ir para el colegio en un carro y él estaba en el mismo pero si él está feliz no importa el problema es que hay mucha gente que no está feliz en el mismo sitio y se pasa la vida entera con la frustración pero tampoco hace nada para moverse de ahí el medio millón de pesos es relajado porque ojalá no tuviera que es profético ese millón de pesos no es que lo tiene mi amor es que vamos allá es que vamos allá exacto ¿qué te decepciona? bueno me decepcionan muchas cosas pero en el sentido de proyectos eso de tener a veces una expectativa muy alta sobre algo algo típico del emprendimiento del emprendedurismo sentí como ok con esta la voy a sacar del estadio y que al final sea como todo lo contrario eso me apaga y a veces tengo que lidiar con que me apaga me apaga todo o sea no solamente que eso no se dio sino como que ya otras cosas pues tampoco las quiero hacer porque tal vez no van a funcionar y cosas así ¿qué te saca del quicio? quicio para el que está viendo esto y no es dominicano es que nos molesta bastante y nos saca como de nuestro eje de nuestro ser de la templanza con todo respeto las humildes opiniones las no es por nada pero las yo no me tengo que meter en eso pero las es tu vida pero la no es por ofender pero porque las humildes opiniones nunca son humildes no es por ofender siempre ofendiendo porque por eso hacen la salvedad de que te van a decir algo hiriente pero que no te quieren ofender no me tengo que meter en eso entonces no te metas o sea ese tipo de cosas tanto la frasecita como lo que viene tú sabes siempre me molesta porque es como que te agredos a conciencia o sea yo sé que te estoy dando pero te lo voy a decir ¿por qué? ¿por qué? porque sí porque uno puede decir y sobre todo tú tienes que aguantar porque tú eres un influencer tú querías ser famoso te integran el público o sea tú tienes que aguantar lo que yo te quiero decir eso no hay nada que me logre sacar madre yo ok fuera de la blogger a Juaris ¿tienes algún sueño? cuando Juaris se acuesta y mira su techo dice quiero tal cosa que llene mi corazón muy bien ay que chulo nos veremos allá o sea que ay voy a estar haciendo la blogger el libro de la blogger sí supiste que no importa el nombre que tú le pongas se va a llamar el libro de la blogger sí nadie va a saber cómo te llamas de lo que menos me preocupa es el nombre sí y cuál es la ventaja y la desventaja de emprender en tu en tu tipo de emprendimiento y ventaja y desventaja de las redes sociales de ser un influencer bueno la ventaja es que por lo menos en este tipo de emprendimiento no hay que tener un capital tal vez tan grande como el que se necesita cuando necesitas realmente invertir comprar para vender o alquilar un espacio tú sabes es más cuestión de constancia y perseverancia igual sí en la medida de que va avanzando hay que invertir en muchas cosas pero esa sería una ventaja sabes que lo puedes hacer a veces con lo que tienes a mano para empezar con qué sé yo con tu celular con tu ya por si tienes internet también la era de la tecnología esa es la ventaja la desventaja es que como yo digo y lo digo en los talleres por más que suene cruel hay mucha gente con talento cantando bailando y que nunca se han pegado tú sabes en este mismo país tenemos ejemplos de personas que sí que tienen talento que tú lo oyes tú dices pero por qué ese muchacho no es mundialmente famoso Urbanova por ejemplo ay mi amor por cierto yo mando un minuto de voz y todo esto feliz cumpleaños gracias entonces hay gente que tal vez pues se muera y tiene talento y bueno sí se dedicó a lo que dice pero nunca fluyó entonces pues con este tipo de emprendimiento o sea no hay una garantía de que realmente tú vas a lograr digamos pegarte por decir año esa yo creo que es la desventaja estar en el ojo público es la mayor de las desventajas o sea que al final por más que tú quieras desligar y aunque tú seas en teoría un personaje no al final eres tú y a quien tocan es a ti cuando atacan es a ti y a la mayoría de la gente se le olvida que los influencers son seres humanos con sentimientos con una vida en el offline fuera de Instagram que pueden tener un mal día que pueden tener problemas en su casa que pueden tener un familiar enfermo y no no escapiman y no miren como te dije anteriormente como que tu Instagram está público y es para yo decir lo que yo quiera entonces eso realmente es lo más difícil y lo más complicado de esto y esta frase de los blogueros no hacen nada muy famosa yo quiero ser blogueras porque aquí ellos no hacen nada ellos suben fotos y abren cajas si lo meo me vi que y tú dices ay yo quiero esa cachufla y aquí ya tampoco quiero trabajar pero es un estrés es un trabajo muy fuerte no demasiado demasiado o sea a un punto porque ¿qué pasa? o sea tú estás creyendo tu marca personal ya tú te estás convirtiendo como a ti mismo en tu oficina a ti en tu puente de trabajo entonces tú duermos contigo tú te bañas contigo tú todo contigo entonces o sea es como tú no te es muy difícil desconectar ese es el punto porque tú estás de vacaciones pero bueno tú te ves a eso ya hay que estar grabando y hay que estar haciendo fotos porque estamos de vacaciones cuando quizás tú quieres dormir realmente entonces eso es un tema no es tan sencillo no es tan sencillo o sea yo ahora mismo quiero irme aquí por ejemplo tal vez acostarme pero hasta que mírame salgo una foto viendo esta ropa yo no me puedo ir a que toque normal entonces eres influencer de marcas eres expositora de talleres normal una historia muy bonita ella dando talleres interesante también eres manejas estas cosas de los viajes tienes una una un usuario de ropa un proyecto que vendes ropa muy linda por cierto tienes también cositas para el caquito que es estas cositas bien bonitas bien hermosas se cuentan de tus negocios ya que son varios sí y también tienes un trabajo habitual con horario o sea cómo manejas tus negocios y de dónde salen las ideas de tus negocios y a la vez combinas sin ser irresponsable y sin faltar a la disciplina de tu trabajo bueno el primer negocio que surge de la blog es Dashly que por cierto es la combinación de los nombres de mis hermanas Ashley Gabriela y Leslie D'Aviana entonces surge porque al principio la gente justamente me seguía porque yo compartía mis outfits o sea yo entendía que mi comunidad me está siguiendo porque le gusta como yo he visto llegó un punto donde ya yo tenía mucha ropa y decidí bueno voy a hacer una página para subir las cosas ahí y venderlas con la incertidumbre de si se venden o no pues efectivamente nunca se me olvida subí 235 piezas se vendieron todas en esa misma noche y la gente peleando porque era una pieza de cada una y pero yo comenté primero que un testimonio yo una vez esperé de verdad tú lo sabes 8 de la noche yo estaba en un compromiso importantísimo pero yo quería ese vez ese vez rojo era mío y yo esperé así faltan 3 2 1 mío fue un testimonio muy interesante sí entonces nada de ahí surgió y yo seguía haciéndolo como así como cuando me reunía así esta cantidad de ropa que ya no quería seguir usando la subía ahí entonces nada ese fue como mi primer proyecto de negocio digamos en redes sociales luego de esto surge lo que es la primera idea con escala de que yo realmente contacté para tomar un taller de maestría de ceremonia ya que me contactaron de un evento de moda en San Pedro de Macorís para ser la maestra de ceremonia pues siempre se me ha dado bien el tema de hablar y hablar en público pero yo entendía que necesitaba ciertas técnicas para esa clase de eventos entonces ahí cuando contacté con la CEO de escala yo misma gracias muy amable pues ahí quedamos en que ah mira durante el mismo taller si tú quieres hablar 10 minutos brevemente que se yo sobre que se yo redes sociales lo que te parezca yo ah chévere bueno y luego de eso y también hago la salvedad de que eso pasó porque mucha gente estudia en escala de empresa y demás hasta gente de yo más fue la estudia en escala pero te hice la propuesta y lo digo no porque estás acá sino porque sabes que yo soy bastante franca no tengo por qué mentir porque fue una química impresionante de primera instancia y creo que esa dulzura y ese carisma proyecta eso lo proyectas y no todo el mundo porque yo no te conocía yo no iba a decir a cualquiera de que mira te dais 5 minutos sin yo saber si tú hablas bien si no hablas bien si vas a caer mal o no se salió y fluyó porque realmente sentí la química y sentí que valías el honor que estuvieras ahí sí y nada así fue luego de ese taller entonces hablamos de la posibilidad de hacer un taller sobre redes sociales combinado con tus fortalezas es decir la parte de hablar en público de redacción correcta para redes sociales y buscamos la manera de armar un taller donde pudiéramos combinar esas cosas para mí era como me daba miedo o sea yo decía un taller yo o sea yo decía con tantas blogueras de influencers que hay súper duper más famosa con mucho más tiempo porque la gente querría pagar para ir a ver lo que yo tenía que decirle pero bueno como todos los emprendimientos son inciertos empezamos lo hicimos sabe yo súper ansiosa y tú ahí sí se va a poder va a salir bien efectivamente salió muy bien también que planificamos que un segundo casi de inmediato lo hicimos también funcionó bien justamente hace un año hoy es un año del mismo correcto y pues ahí simplemente como dijo William Ramos en un panel que participé con él que dice él dice que a su vez dice un empresario exitoso cuando le preguntan cuál es la clave del éxito de él en los negocios él respondió estar en negocio o sea porque de ahí en adelante surgió todo de ahí en adelante me llamaron de Romana ¿cuánto tú cobras para venir a dar un taller aquí en la Romana? ah ¿qué soy yo? espera te digo ahora tanto y después de ahí en la Romana subo la foto taller en la Romana me llaman en la Asociación de Jóvenes de San Pedro ¿cuánto tú cobras por venir para acá para San Pedro a dar un taller? y yo bueno incluso hasta la cámara de comercio cuando yo te vi la cámara de comercio yo me sentí ancha o sea yo te hice un espectáculo después de ahí empezaron la gente de Santiago ¿cuánto tú vienes para Santiago? y yo como que hablé con una amiga con Bralmaris que es de Santiago mira vamos un featuring que vino al país vino a Estados Unidos pero vino al país para eso Santiago o sea super sold out que no sé qué y mientras más hacía pues más la gente seguía solicitando ¿cuándo es el próximo? yo como que o sea todo eso surgió de una propuesta random o sea no fue que yo me senté de atreverme no fue que un día yo me senté y dije ok yo voy a empezar a ser blogger y voy a empezar a dar talleres siempre me gustó hablar enseñar es una de las cosas que más me apasiona de hecho entre hablar enseñar sobre todo y escribir yo siempre estoy indecisa pero yo creo que escribimos pero el punto que al final fue cuestión de dar un primer paso y las cosas simplemente se fueron dando y bueno después de que se fueron dando también uno tiene que hacer para que se siga dando luego de eso el año pasado yo decidí por primera vez hacer dos talleres como yo misma por mi propia cuenta completos para enfocarlo más solamente en redes sociales e hice uno para abrir dos uno sábado y otro domingo uno detrás del otro incluso mis colegas bloggeras estaban como que locas como que dos talleres uno detrás del otro y funcionaron y fueron a máxima capacidad ambos entonces así empezó como esa nueva línea de negocios de lo que ya luego le pusimos un nombre del taller asume tus redes con la blogger y aquí estamos hoy ya es la octava edición de ese taller y tenemos una novena edición el domingo de la semana siguiente o sea que excelente y luego cuando surge cosa para el caquito si exacto bueno antes de cosa para el caquito están los viajes yo empecé este año el año pasado perdón a viajar muchísimo o sea a hacer turismo interno me lo puse como meta personal y ahí empezaron a contactarme las agencias de viajes mira te invito para un viaje para tal sitio y vamos a cubrirte todo para que vengas y yo ah ok claro que sí feliz emocionado cuando me di cuenta que la mayoría de personas que iban a los viajes era porque yo decía voy para tal viaje con tal agencia entonces ahí pues decidí acercarme a una persona que ya conozco que tiene una agencia de viajes y a decirle mira cómo podemos hacer negocios tal vez me gustaría hacer un viaje pero que sea solamente para mi comunidad de Instagram para Isla Saora un viaje como para 30 personas y ella bueno me hizo el cálculo así 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 bueno que vamos a ver y sería tanto ok perfecto y pues lo que yo pensaba que iba a ser un viaje de 30 personas esa noche cuando yo lo anuncié a la hora ella me dice ya el viaje está lleno wow pero a la una hora literalmente y yo como que si tú quieres abrimos una guagua para 50 personas y yo no me parece bien al otro día me dice la guagua de 50 está llena ¿qué hacemos? y yo le dije yo no puedo estar en dos guaguas al mismo tiempo y la gente va por mí entonces hice un story pregunté ok lo que vamos a hacer es señores al final el coro en Saona se hace en el catamarán que es más tiempo entonces si quieren yo me puedo ir a una guagua venir en la otra la gente bueno al final fue un viaje de 120 personas dos guaguas de 50 y 20 personas que eran de Igüera y la Romana que fueron directamente al puerto y no fueron más porque el catamarán más grande solo con 120 personas y de ahí surgió toda esa revolución de los viajes de la blog ya lo hicimos cinco viajes del año pasado a Calla Arena a Zahoma a Tomayor a mi pueblo al Cicline de Samana y eso también surgió porque la gente expresó que quería viajar conmigo y así pues ya luego como ustedes saben o como ustedes no saben yo todo el tiempo había sido una persona lacia que el cabello largo extensiones rayitos como les digo luces cosas diversas que de hecho tu cabello originalmente era muy largo y lacio sí sí bueno muy largo y lacio porque me lo laciaba sí yo pues toda la vida toda la vida yo fui la flaca de la melena mi cabello por aquí después ya de grande pues la rebelión pues me voy a cortar me lo corto por aquí pues ya después bueno pues quiero que me crezcan rápido bueno me voy a poner extensiones y todo un proceso hasta que por razones random donde bueno estoy cansada de lizar no estoy cansada del blower decidí iniciar el proceso de transición para pasar a cabello lizado y en un momento decidí que me iba simplemente a cortar todo el cabello cuando me vi debo decir que claro fue una liberación en muchos sentidos pero fue como un shock en muchos otros o sea no sé qué hacer ahora con esta cabeza entonces ese año donde una amiga me regala una pañueleta y yo dije hasta que me salvo la vida y yo no me apeaba eso para ningún lado o sea si ustedes buscan unos tres meses de mi vida en toda la foto no importa que esa pañueleta de rayas blanco y negro pegara no estaba en todas las fotos con todos los sentidos o sea con un vestido de boda o sea con otra de baño porque era lo único que yo tenía como para yo sentirme segura entonces ahí es cuando yo digo yo voy a comprar telas para hacerme de esto mismo pero de otros colores y otras formas un poco más formales o más sobres para trabajar etcétera etcétera y es ahí donde hablando de eso como yo digo yo ya hay tanta gente que me está preguntando que de dónde es esa pañueleta ya que me ha llegado mi amiga yo ya ni sabía de dónde la había sacado entonces ahí digo yo que yo creo que yo debería de mandar a hacer como para vender y él me dice ¿cómo que mandar a hacer para vender? tienes que crear una marca porque todo es como tu proyectos y las cosas exacto no es que voy a comprar vamos a crear una colección vamos a diseñar así todos los estilos y así surge Adara Headwork o sea porque el nombre de esa línea de pañueletas que luego entonces creo un Instagram que se llama Cosas para el Caquito porque pretendo ahí con el paso del tiempo no solamente vender la colección de pañueletas sino otras cosas que sé que voy a ir necesitando en la medida que yo voy conociendo este proceso rizado entonces todo lo que según las etapas yo vaya necesitando para sobrevivir son cosas que de todas formas muchísimas mujeres puedo decir que decenas que se han cortado el cabello de afrentosas después que me lo corté yo sé que van a necesitar lo mismo en la medida que vamos avanzando entonces ahí están las cosas para mí ¿y qué viene? ¿qué es lo próximo inmediato de Juárez? lo próximo inmediato de Juárez pues en diciembre decidimos por así decirlo relanzar Gashly ya Gashly no es una tienda donde simplemente cuando ya yo no estoy usando ropa la vendo ahí sino que empezamos el proceso de invertir para vender y queremos llevar Gashly a un concepto físico no estoy segura si en este año pero si entre este año y el próximo año y queremos también tenerlo en la web con envíos internacionales y también queremos constituir lo que es nuestra propia agencia de viajes de viajes y eventos yo en mi caso no sería un enfoque solamente de turismo interno sino porque mis viajes son más cherchan incluso que el mismo hecho de conocer un sitio entonces el punto es como que si viene Maluma para Santiago pues nos vamos con la broma para allá o que simplemente nos vamos a inventar una fiesta tropical de verano o que simplemente coro o sea nos pica la cabeza te voy a dar la primicia el proyecto se llama Andadera excelente te gusta muy chulo muy muy la blogger muy los viajes muy la tienda muy el caquito pero como tú puedes sola o tienes un equipo que te respalda en eso bueno en un momento pensé que sí que podía sola porque la super blogger además el emprendimiento es así todo el mundo me lo dijo el emprendimiento es que tú tienes que ser todóloga tú tienes que ser la que escribe la que vende la que es marketing la contadora la delivery la diseñadora pero llegó un punto donde como que no estoy pudiendo no estoy durmiendo no estoy comiendo y estoy cometiendo muchos errores porque al final el día tiene 24 horas y yo soy una sola y 8 horas de esas son para mi trabajo seglar entonces yo desde el año pasado pues tenía una persona que de manera informal como que estaba ahí bueno mira yo voy a hacer taller tú me puedes apoyar entonces ya el año pasado como a mediados entonces decidí integrarla como de manera formal a mi equipo como yo digo ella es la gerente general de la empresa porque ella hace y resuelve absolutamente todo ella tiene la capacidad es Mayrenis la prima RD amamos a la prima un beso a la prima que tiene la capacidad simplemente de resolver lo que sea yo necesito una gente que venda peluches que vuelan ella va a buscar peluches que vuelan entonces es una persona que está aquí en la ciudad y que me apoya con todo ella también y te hace el one tú también llevaba exacto y entonces ella también sirve para animación en los viajes para todo entonces el único problema de Mayrenis es que Mayrenis es una persona muy freelance muy bola yo la tenía también administrando la tienda en la parte como administrativa entonces en eso como que bueno entonces es ahí donde digo yo no la puedo tener a ella de todo porque ella está igual que yo ella tiene que resolver todo y aparte tiene que estar pendiente al whatsapp al correo etcétera entonces es ahí donde me topo con una publicación de The Money Coach que dice cuando tu negocio esté generando ingresos para pagar la mitad del sueldo de tu primer empleado contrátalo y con el tiempo que vas a tener de ahí en adelante por esas funciones que estás delegando entonces vas a generar el dinero para pagar el sueldo completo y es ahí donde yo digo esto es una revelación del señor contacto a una chica que sigo y me sigue desde Twitter hace 7 y 8 años y como yo digo siempre es la persona que escribe más parecido a mí que yo he visto en mi vida muy auténtica ella y me digo te necesito me voy a volver loca me estoy cayendo muerta y ella fue a los talleres de escara contigo también exactamente y le mando una nota de voz de 17 minutos explicándole mi situación públicamente ella se queja de mí pero gracias Emily explicándole mi situación mi mira esto aquello lo otro ahora mismo tú bueno no tengo miles de dólares pero te puedo dar tanto pero más que nada es que yo no sé si pero tú sabes que estamos aquí y nada entonces efectivamente hay que reconocer en un momento que si estás creciendo y para poder seguir creciendo necesitas necesitas de otras personas necesitas ayuda y nada y no puedes ser como egoísta ni mezquina y tú creciendo crecen otras personas contigo también y eso es muy lindo ay que lindo Juaris tus redes sociales y nuestras redes lógicamente pero de verdad muchísimas gracias un lindo regalo de cumpleaños para mí misma un placer es un placer para mí estar aquí no soy mucho de entrevistas porque yo no me gusta tanto hablar de mí escribir si te lo vamos si se notó se notó en lo largo de la entrevista se notó gracias nada mis redes sociales la bloguel con L al final así mismo como suena como lo pronunciaría una persona del este capitaleña también GashlyRB y cosas pal caquito así mismo como suena todos como suena exactamente y por supuesto con los tacones bien puestos en Instagram ahí usted va a ver esta entrevista y el canal de YouTube con los tacones bien puestos muchísimas gracias y esto ha sido un segmento súper interesante ¿Juaris mi amor? bye bye